Sin importar la camiseta, me dice mucho saludo, ni compáres, le mando el pago. El único que dice que no tiene pago, pero sí, muchos amigos, dice el pago. El adeno, compáres, 24 meses, está haciendo el arribamiento. Y aquí andamos efectivamente por la parte norte de Sacramento, California, ya lo pasamos, compáres. Ahí nos tocó pasar de temprano y no había mucho trabajo, así que no había que preocupar. Muchos saludos desde la fuerza, noche, noche, compáres, donde vuelve un poco. Como que algo, falta algo con algo, porque como que se quiere dormir la lengua, compáres, 24 meses. Échale con tu cambio. Hoy nomás le falta algo con algo ahí, el tremendo centavito puro rojo, compáres, le estás pegando de este lado puro rojito, eh. Ja, 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 ja. 9 más 30, ahí tu señal, tremendo centavito. De este lado pues estamos tomando el videíto, nomás para que le calcules, le mermes tantito ahí, algo ataje, compáres. No, pues hay muchos saludos para el tremendo Alejandro el Mago, quiero imaginarme que le va a bajar acá para la parte queretana. Acá en el convivio de Radio Club Cupido Internacional, quiero imaginarme. No, pues qué bueno, compáres. Ahí está jalando bastante fuerte la señal y un gusto en saludarte nuevamente ahí, tremendo centavito. pegándole puro rojo acá para la parte central de la república mexicana compadre